Estudio 3 nace en octubre de 1997 con el objetivo de brindar una solución audiovisual de calidad a los eventos que se realizan en la región de Antofagasta. Con 22 años de experiencia, Estudio 3 realiza seminarios, congresos, matrimonios y fiestas corporativas, incluyendo e integrando la mejor tecnología y técnicas de iluminación innovadoras. Estudio 3, la alternativa audiovisual del norte de Chile. Estudio 3, la alternativa audiovisual del norte de Chile.